¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz Acá estamos de regreso amigo Gracias por continuar con nosotros en esta edición del lunes 25 de marzo del año 2024 El doctor Carlos Sánchez Berseín Es nuestro invitado de hoy Director del Instituto Interamericano por la Democracia Doctor Sánchez Berseín Qué placer tenerlo con nosotros nuevamente en este arranque de semana Un abrazo, bienvenido Encantado don Luis Un saludo afectuoso a usted y a toda su importante audiencia en toda la región Gracias doctor Qué parte doctor de que con las dictaduras no se puede negociar ni se puede creer no hemos entendido Porque usted ha escrito un artículo que fue la razón por la cual me animé a invitarlo Los acuerdos parciales con las dictaduras solo sirven para sostenerlas en el poder No para sacarlas sino para sostenerlas en el poder y que Venezuela es el mejor ejemplo ¿Qué parte no hemos entendido así de esto? Bueno es lo que enseña la experiencia Las dictaduras para aferrarse al poder tienen una serie de mecanismos, de métodos Que son la expansión de la dictadura cubana que tiene 65 años y que además son colonia la dictadura cubana en Venezuela, Nicaragua y Bolivia Llevan adelante básicamente las mismas técnicas para detentar indefinidamente el poder Lo primero que hacen es ejercer el poder con terrorismo de estado O sea cometiendo crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población Y que con ese miedo la ciudadanía, la gente, asuma conductas que de otra forma no serían posibles Unos se someten, otros se van, otros se resignan y en general ellos controlan todo el escenario nacional Lo segundo que hacen para protegerse de la presión internacional Es tener el discurso antiimperialista, el discurso populista Y llevan a los países a una horrible miseria Y emprenden negociaciones con la población Para mostrar de tiempo en tiempo que es posible que van a celebrar alguna forma de elecciones Para terminar el dominio del poder, para terminar su dictadura Y nunca sucede Porque para eso organizan un elemento adicional que es la oposición funcional Que es la oposición de mentira Gente que simula estar en contra de la dictadura pero que en verdad trabaja para ellos Y que sirve para legalizarlos o para legitimarlos de vista a la comunidad internacional Y lo que estamos viendo hoy día en Venezuela es la repetición de todo esto Es la repetición de una negociación Que se ha celebrado a través de lo que llaman los acuerdos de Barbados Que son dos acuerdos Un acuerdo sobre las elecciones y otro acuerdo sobre la nación, como dicen ellos Que lo único que ha hecho es darle a la dictadura de Venezuela El levantamiento de sanciones Hasta el 18 de abril se dice Pero les han levantado todas las sanciones De una manera absolutamente ampulosa No es que es un levantamiento parcial Les han repuesto la posibilidad de llevar adelante negocios En materia de petróleo, de gas y minería de oro Pero además de eso les han abierto el mercado secundario Que es todo el sistema financiero mundial Y a cambio de eso la dictadura tenía que liberar presos políticos Ha liberado unos cuantos pero ha tomado más Bajo el sistema de puerta giratoria donde unos entran y otros salen Unos salen y entran más Porque hay que entender que para las dictaduras del socialismo del siglo XXI Del castrochavismo Los presos políticos son su capital de negociación Eso es efectivo para ellos porque con eso presionan No solamente internamente sino internacionalmente Han dicho que iban a celebrar elecciones más o menos libres Y que iban a permitir que la oposición elija su candidato La oposición ha elegido una candidata que es María Corina Machado Por el 92,5% Y simplemente han impedido que ella se inscriba Y ahora que está tratando de inscribir a una reemplazante Que lleva el mismo nombre pero apelida diferente Corina Yaris hay limitaciones y hay nuevas maniobras Entonces el mensaje es No hay que hacer acuerdos con las dictaduras Porque no cumplen Las dictaduras utilizan los acuerdos para fortalecerse Para vitalizarse Hay que ver cómo estaba la dictadura de Venezuela Antes de los acuerdos de Barbados Antes de que empiece ese proceso de negociación Inclusive estaba en una situación económica terrible Estaba señalada por todo el mundo libre democrático Estaba en una situación muy incómoda Y hoy día está fortalecida Tiene más presos políticos que nunca Y está dictando las normas que quiere hacer En repetición de lo que han hecho los dictadores Ortega y Murillo en Nicaragua Preparando el camino de una dictadura electoralista De una votación porque no es elección Donde la gente va a ir a votar pero no va a elegir Y seguramente Maduro va a ganar la elección Repitiendo la farsa criminosa, delictiva Que ya ha ejercitado el año 2021 en Nicaragua Ortega y Murillo El 2020 en Bolivia Evo Morales, Alce Catacora Donde simplemente falsifican el resultado Y se proclaman ganadores con unas cantidades increíbles De supuestos de espaldo Creo que en Nicaragua fue el 75% En Bolivia el 54% Aparecerá Maduro ganando la elección Con el 60 o 70% Acá estamos amigos Gracias por continuar con nosotros En el saborcito de estar informado Tuvimos una pequeña interrupción en el internet Y le pedimos disculpas a nuestro invitado El doctor Carlos Sánchez Bersaín Con quien estamos conversando sobre esto De no llegar a acuerdos parciales con la dictadura Porque solo sirven para sostenerlas en el poder Doctor Después de lo que nos ha descrito ¿Quién sigue a quién? ¿Quién imita a quién? ¿O de dónde sale el guión? ¿El libreto para estas dictaduras electoralistas? Porque uno dice Ve para Venezuela Y los venezolanos dicen Eso lo vimos Lo de Nicaragua Lo vimos hace 20 años atrás Pero los nicaragüenses Vemos que en Venezuela Se emplea el mismo sistema de Ortega y Murillo Para descabezar a los opositores reales ¿Quién imita a quién? Bueno, este es el sistema castrista Que se ha expandido Porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI O del castochavismo Son la expansión de Cuba en el siglo XXI La dictadura de Cuba Cuba es la dictadura jefe Y sus colonias son Venezuela Nicaragua y Bolivia Y tiene además cuatro gobiernos paradictatoriales A los que ha llevado al poder A los que ha financiado En países democráticos Que son López Obrador en México Lula en Brasil Petro en Colombia Y Boric en Chile Entonces esto es una técnica absolutamente castrista Cubana Que se repite el año 2020 en Bolivia El año 2021 en Nicaragua Ahora en Venezuela Y se va a repetir reiteradamente Porque las dictaduras no van a abandonar el poder Por ningún mecanismo que no sea El mecanismo de que sean derrotados De que sean aislados Y de que sean compelidos Jurídica, política e internamente A dejar el poder Lo que estamos viendo En Venezuela Es la operación Castro-Chavista Repetitiva Donde ingenuos O falsos opositores Se prestan a sostener A las dictaduras Con resultados ya conocidos Ahora bien doctor Vemos a Maduro Descalificar completamente A los verdaderos opositores La señora Iori Es prácticamente imposible de inscribirse Y está en el consejo electoral venezolano Y lo toma como un comando electoral Pareciera que está en una casa de campaña Y grita Derecha maltrecha Va a haber elecciones con o sin ustedes O sea, no hay ningún respeto Ni se guardan las apariencias Es una dictadura abierta y absoluta Pero los culpables son quienes creen Que se puede hacer elecciones en dictadura Primero en dictadura no hay elecciones Hay votación El concepto de dictadura electoralista Que yo he desarrollado Define a la dictadura electoralista Como aquel país en que se vota Pero no se elige O sea, la gente es llevada a votar Pero no hay resultado que refleje esa votación Porque es falsificado de principio a fin Cuando no es suplantada la votación Se alteran los números Los resultados Y simplemente Se presentan resultados inexistentes El mejor ejemplo es el de Nicaragua Del 2021 Donde Ortega y Murillo se han proclamado ganadores Con más del 75% Cosa que es ridícula O Bolivia del 2020 Con más del 50% Entonces No hay que creer Que en dictadura Se pueden hacer elecciones Primero porque no hay condiciones Para elecciones Para que hayan elecciones Libres y limpias Tiene que haber libertad Y no puede haber elecciones Con presos políticos Con exiliados políticos Con perseguidos políticos No puede haber elecciones Libres y limpias En un ambiente de terrorismo de Estado Que les reitero Es el ejercicio criminal del poder Para generar miedo en la población No pueden haber elecciones Libres y limpias Sin Estado de Derecho No se respeta la ley Y además Sin separación e independencia De los poderes públicos Porque el dictador Controla todo El dictador va Al órgano electoral A lo que llaman El poder electoral venezolano Como a su casa Porque él es el que manda Y puede decir lo que quiera Lo mismo que pasa en Cuba Lo mismo que pasa en Nicaragua Lo mismo que pasa en Bolivia Porque al que no le haga caso Al dictador Va a ir preso O va a simplemente Tener que escapar O va a ser destituido O va a morir Porque las dictaduras matan Entonces No hay manera De que en dictadura Haya un proceso electoral Que garantice Una elección limpia Y con ella La salida a la dictadura Maduro está haciendo todo esto Porque sabe Que si María Corina Machado Es candidata Le va a ganar Porque Maduro Tiene el 80% De repudio O más del 80% Y María Corina Ha ganado la primaria Con el 92,5% No hay como le gane A esa señora Lo mismo que pasaba En Nicaragua Pese a que la oposición Estaba dividida El repudio Contra Ortega Murillo Supera el 80% Y no hay manera De que gane una elección Si no es encarcelando A todos los opositores A todos los candidatos Y después Exiliándolos Suprimiéndoles Su ciudadanía Cometiendo violaciones Sucesivas De derechos humanos O sea Lo que debe quedar Muy claro Con las dictaduras Lo único Que se puede negociar Es la salida De la dictadura Con una agenda cerrada No se pueden hacer Negociaciones parciales Porque esas negociaciones Sirven para fortalecer A la dictadura Y para darle vida Lo que le decía Hace un momento Venezuela Antes de los acuerdos De Barbados Era una Venezuela En crisis Le han repuesto Todo el sistema Le han levantado Las sanciones En materia de petróleo De gas Y minera de oro Pero además En una pequeña frase Le han levantado Las sanciones De lo que se llama El mercado financiero Secundario Que es todo Son las bolsas De valores Son las exportaciones Son los bonos Son las cotizaciones Internacionales O sea que Hoy día Tienen más dinero Tienen más presos políticos No han liberado Los presos políticos Y además Han recuperado criminales Que tenían presos En la justicia internacional O sea Todo lo que hace La dictadura Es ganar Y no hay manera De hacerle cumplir Lo que tenía que haber cumplido Y hoy día Con expresiones De disgusto De protesta O de solidaridad Internacionales No se va a arreglar El atropello Que está cometiendo La dictadura De Venezuela Y lo que más bien Deberían hacer Es no esperar A que llegue El 18 de abril Para suspender Estas concesiones Y estas Sanciones Que han levantado Y proceder De una vez Ante el incumplimiento Pero en todo caso La regla es No se negocia Con las dictaduras Y las dictaduras Lo único Que pueden Sentarse a la mesa Es para negociar Su salida Si no Hay que dejar Que es mejor Que se sigan asfixiando Y que el sistema Internacional Las termine Por liquidar Hasta ahora doctor Los países Que se han pronunciado Democráticos Costa Rica Paraguay Uruguay Ecuador Argentina Sí Argentina Pero Los que defienden La democracia Son estos Nada más Y con ese pronunciamiento Exhortando a la dictadura Que cumpla con Barbados Cuando Barbados Haya sido Superado ampliamente No se logra nada Pareciera que Nos mantenemos En comunicados En exhortaciones En condenas Pero acciones Para que la dictadura Venezolana La dictadura de Nicaragua La dictadura cubana Y la boliviana Entiendan de que No se van a salir Con la subida Acciones Vemos muy pocas Bueno lamentablemente Yo creo que Este punto De quiebre Que se produce En Venezuela Tiene que ser Un momento De cambio Los países Democráticos Tienen que romper Relaciones Y tienen que empezar A aislar Y a sancionar Entre todos A la dictadura De Venezuela No solamente Las sanciones Pueden provenir De Estados Unidos O de alguna parte De la Unión Europea Todos los países Democráticos Tienen que aislar Hasta que La dictadura Por asfixia Deje el poder Hay mecanismos Internacionales Para aquello Está la Carta Democrática Interamericana Está el TIAR Está la Convención De Palermo Contra el Crimen Organizado Transnacional Está el Sistema Internacional Del Estatuto De Roma Por Crímenes De Lesa Humanidad Que se están procesando Contra Venezuela Pero con una lentitud Pasmosa Entonces hay que acelerar Todo eso Porque el objetivo Tiene que ser sacar Al dictador Y hay dos maneras De sacar un dictador Por la fuerza Pero ellos tienen más fuerza Pero en el siglo XXI No es necesario El uso El uso de la fuerza Para sacar a un dictador Hay que aplicar Las normas jurídicas Internacionales Por los países democráticos Y en cuestión de semanas Las dictaduras Pueden caer Pero hay que aplicarlas En serio Hay que imponer Sanciones inhabilitantes Hay que cortarles La posibilidad De comercio Y hay que terminar Con cualquier posibilidad De reconocimiento O legitimidad De esos Detentadores Ilegales Del poder ¿Qué está buscando Maduro Con esta elección Que está falsificando? Lo que consiguió Ortega y Murillo Con la elección Falsificada Del 2021 Lo que consiguieron Hace Cartacora Y Morales Con la del 2020 Legalizarse Para seguir siendo Reconocidos Como sujetos De derecho Internacional Si eso no se produce Entonces Es una manera De desconocer El fraude Y la farsa electoral Desconocer los gobiernos Retirar embajadores E imponer sanciones Inhabilitantes Y van a ver Como en serio Las dictaduras Se caen en semanas Usted mencionaba Doctor Y para finalizar Agenda cerrada Usted decía Y no Acuerdos parciales Una agenda cerrada Puntual Para poner En 3 y 2 A Maduro y compañía A Ortega y compañía Si acaso Se pudiese A Díaz-Canel Y a Lucho Arce Allá En Bolivia Una agenda cerrada ¿Cuál sería Puntualmente Para decirle Aquí está Esto es lo que vamos a hablar Y es para que te vayas Lo que se hizo Lo que se hizo En la década Del 70 Con las dictaduras Militares De América Latina Se les dio un plazo Para que se vayan Y se fueron El que más Tardó en irse Y lo hizo Por un referéndum Fue Pinochet De Chile Pero todos los Dictadores militares Salieron Si hay precedente ¿Por qué no se hace Lo mismo? Si se pudieron sacar Las dictaduras militares Con presión internacional En la década del 70 ¿Por qué en el siglo XXI No se pueden sacar Las dictaduras Castro-Chavista? Dirían algunos Porque las condiciones Son otras Y lo que pasó allá Era otro momento Y eran otras circunstancias Las condiciones De ahora son mejores Porque el mundo actual Está globalizado Es un mundo capitalista Y es un mundo De mayor interdependencia O sea Ahora es más fácil Sacar una dictadura Si se aplican Las normas internacionales En la década De los 70 No había La convención De Palermo Contra el crimen Organizado transnacional En la época De los 70 Cuando salieron Todos los dictadores Militares De Latinoamérica No estaba vigente El Estatuto de Roma Contra los crímenes De lesa humanidad No había El sistema jurídico Internacional Que existe hoy día En plena aplicación Y además Las sanciones Eran más limitadas Hoy día se puede terminar Mucho más rápidamente Que en la década De los 70 Con las dictaduras Del Castro-Chavismo Pero no se opera No se pasa A las declaraciones Por eso es que Yo en reiteradas ocasiones He escrito Y hoy día quiero insistir Las dictaduras En las Américas Cuba Venezuela Nicaragua Y Bolivia Son una anomalía No están sujetas Ni al derecho interno Ni al derecho internacional Y solo existen Porque los países Con democracia Incumplen sus obligaciones Jurídicas internacionales El día que los países En conjunto Los países de las Américas Cumplan sus obligaciones Jurídicas internacionales Las dictaduras Tienen los días Y las semanas contados Y eso es lo que falta Voluntad política Para acabar con esto Doctor Sánchez En eso hay que insistir En eso hay que insistir Se puede sacar A las dictaduras Sin necesidad De que los pueblos Sigan siendo Masacrados Sigan siendo Objeto de terrorismo De Estado Y sin necesidad De violencia Pero se necesita Que los líderes Democráticos Cumplan sus obligaciones Jurídicas internacionales No son siquiera Cuestiones de voluntad Son obligaciones Que están determinadas Por tratados Por las Naciones Unidas Por el Tratado Constitutivo De la OEA Por el TIAR Por la Carta Democrática Interamericana Por la Declaración Universal De Derechos Humanos Por la Convención Interamericana De Derechos Humanos Por la Carta El Estatuto de Roma Y decenas más De normas Que no se están cumpliendo Y que permiten La anomalía criminal De que existan dictaduras Hay que demostrarles Que no se mandan solos Y eso hay que seguirlo empujando Doctor Carlos Sánchez Berzahín Que placer tenerlo Con nosotros nuevamente Le agradezco estos minutos Hasta la próxima Que podamos Tomarnos otro cafecito Como siempre Un gusto Luis Y felicidades El doctor Carlos Sánchez Berzahín Director del Instituto Interamericano Por la Democracia Como siempre Es tan placentero Escucharlo Al doctor Sánchez Berzahín Porque lo explica De una manera tan clara No da espacio Para dejar duda De que si se puede Hacer Falta Que se aplique Lo que en ley Corresponde Desde el punto de vista Interamericano Ahí están las herramientas Los instrumentos Jurídicos Ustedes lo han escuchado De su propia boca La familia Multiservices Recuerde La familia Multiservices En North Miami La familia Multiservices Están esperando en esta recta final De temporada de taxes Que ustedes Se acerquen a sus oficinas O llamen por teléfono A los contactos Que siempre les estamos Compartiendo En cada una De nuestras ediciones Para que Con la firma De mayor prestigio Profesionales De primera categoría Gente que Por donde va Uno lo reconoce Como la familia Multiservices Sí, por supuesto Que sí Taxes corporativos Taxes personales Con ellos Definitivamente Desde cualquier lugar De los Estados Unidos Que usted esté Llame No es necesario Que esté en la Florida Y que vaya a sus oficinas Si esté en la Florida Vaya a las oficinas ¿Sabe por qué? Porque el café Y las rosquillas Que le sirven en la familia Son espectaculares El pinolillo Que le sirven en la familia Espectacular El ¿Cómo se llama Doña Díquel? El otro día Que no El Pozol con leche Que sirven en la familia Multiservices Es Una cosa Espectacular Y recuerde Que por cada referido Usted recibe 50 dólares Y Además de eso Se apunta para la rifa De la camioneta Mercedes-Benz Año 2024 ¿Dónde? En la familia Multiservices Donde todo Todo Es Posible Póngame Doña Díquel Por favor De nuevo Al criminal Maduro Pegando gritos Como que estuviera En su comando electoral Diciendo Derecha Maltrecha Está en el Consejo Electoral Y ahí está El que hace el papel De presidente El Roberto Rivas De El nuevo Roberto Rivas De Venezuela El que hace ahora El papel de la tal Brenda Rocha En Nicaragua Veamos lo que Lo que le está preguntando Y cómo Se le olvida Que está en un Poder electoral Independiente Y pega gritos Como que está en su casa ¿Cuántos candidatos Se han inscrito? Nueve Más papá Ya vamos Diez candidatos Con más de Treinta y cinco Partidos Y movimiento A Derecha Derecha Maltrecha El 28 de julio Habrá elecciones Con ustedes O sin ustedes Derecha de los apellidos Iremos a elecciones Siempre con el pueblo Este criminal Tirano Bigotudo Deforme Además idiota Por demás Dice que Se han inscrito Nueve candidatos Más papá El papá Del fraude El papá De la represión El papá De El fracaso De Venezuela Porque Venezuela Era un país próspero Y lo han echado A perder Los criminales Primero el dictador Chávez Y ahora Este criminal Matón Junto al otro Matón De Diosdado Cabello Y sus secuaces Papá De eso Es lo que son Papá De De la De la De la infamia Papá De 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 las tropelías Y Y el irrespeto A los derechos humanos Y a la criminalidad Organizada En Venezuela ¿Quiénes son Esos nueve candidatos? Aquí Les cuento Quiénes son Aquí rapidito Antonio E. Carriangola Postulado Por Alianza Lapis Y avanzada Progresista Tiene 49 años Es abogado Con especialidad En derechos financieros Y tributarios Fue concejal Entre el 2015 Y el 2013 Candidato a la alcaldía De Caracas Se negó a participar En las primarias De la oposición Argumentando Que estaría Controlada Por la oposición Tradicional Que a su juicio Ha fracasado Ha insistido En que su partido No tiene nada Que ver Ni con el gobierno Ni con la oposición ¿Ustedes le creen A Es carne Es carne Y Angola Yo no le creo Daniel Ceballos Postulado Por el partido Arepa Y también Por la tarjeta Del partido Voluntad Popular Que fue intervenido Por las autoridades Electorales O las autoridades De la corte De justicia De Venezuela Los integrantes De voluntad popular Liderado por Leopoldo López Advirtieron que Ceballos No representa Su partido Y fue señalado De usurpar Identidad Y símbolos Del partido Luis Eduardo Martínez Postulado Por la facción Judicializada Acción Democrática Este Está intervenido Por el tribunal Supremo El tribunal Supremo De justicia Y es De los que Colaboran Con la dictadura Juan Carlos Alvarado Postulado Por el partido COPEI Intervenido Por el tribunal Supremo De justicia Es licenciado En administración Y forma parte De la asamblea De mayoría Oficialista Claudio Fermín Postulado Por el partido Soluciones Es sociólogo Y exalcalde Del Libertador En Caracas Y se ha postulado Como candidato A la presidencia En tres ocasiones Un pobre señor Que aspira Aspira Y simplemente Se mete ahí Para ver que agarra Benjamín Rauseu O Rousseau Fue postulado Por el partido Confederación Nacional Democrática De 63 años Conocido como Er Conde De Guaracho Es humorista Abogado Y empresario Presentó su candidatura Contra Chávez En el 2006 Pero luego Se retiró El otro Javier Bertucci Fue postulado Por el partido El Cambio 54 años Es un pastor cristiano Tipo Guillermo Sorno Que forma parte De la asamblea Oficialista Del 2020 Fue candidato En las elecciones Del 2018 Cuestionadas Por la comunidad Internacional José Brito Es el otro Candidato Este es el de los Más colaboracionistas Que hay De la dictadura Primero Venezuela Es el partido Que lo propuso Venezuela Unida Y Unidad Visión De Venezuela 51 años Es diputado De la asamblea De mayoría Sería oficialista Fue expulsado Fue expulsado En el 2019 Del partido Primero Justicia Fue señalado De hacer gestiones Desde la comisión De la Contraloría Para evitar Que continuaran Las investigaciones Contra empresarios Señalados De corrupción Vinculados al chavismo Y pidió Por la comunidad Internacional Esos nueve Más el papá Del fraude Son los que están Supuestamente Ya inscritos O están inscritos La señora Corina Lloris No se ha No se ha Inscrito todavía No creo que la Dejen inscribirse No quieren Candidatos Que le generen Algún tipo De posibilidad De perder Porque fíjense Una cosa Uno se pregunta ¿Ves? ¿Y a esta señora Por qué no la dejan Entonces correr? ¿Va? Ah, y ahí sí Era la María Corina Machado Era el El asunto ¿Y por qué Esta señora no? A ver O sea Doña Díker Dice que sabe Que si Si hacen Si hacen Si hacen Una elección En la que La gente pudiera Decidir realmente Vota y decide Pierden Y me recuerda Doña Díker En la encuesta Y a eso voy Y a eso iba Entra en su comentario Los opositores Venezolanos Aquí apuestan A la ruta electoral Pase lo que pase ¿Qué implica esto? Que Si la población Venezolana ve Una endija Y en este caso Corina Llorich En este caso Que es La persona que María Corina Machado Dijo Esta señora Que es académica Esta señora Que es Licenciada en letras Y filosofía Y demás Esta señora Que tiene 80 Y más años Fíjense bien Esta señora Es La que podría Convertirse En el instrumento Para que la oposición Alcance el poder Y dice Maduro Esperate No Esto más Es que no Vieron la cara De baboso Esta encuesta Que le presentamos Un día De esto Es la que le dice A Maduro No seas Bruto O sea O no demostres Que sos más Bruto De lo que Ya sabemos Que sos Esta encuesta Ustedes la van a ver Aquí en pantalla Que decía Bueno Que La figura Antes de ahora La figura Política Venezuela La más confiable Era Machado Con 72,3% Usted votaría Le preguntaban En la segunda parte Por Algún designado Por la oposición Y decía El 88,5% Que no votaría Pero Si María Corina Machado Era la que elegía A esa persona Para que fuera La que representara La oposición Vean como cambiaba De 88,5% Que no votaría Eso se reducía A 17,6% Y que si votaría Aumentaba De 3,9% A 52,1% Entonces Maduro Dice Espérate No, 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 no Ni Corina Lloris Ni nadie Nadie Que a ellos Les parezca Que les puede Aguar la fiesta Y saben Quien nos está Asesorando Daniel Ortega Y Rosario Murillo Es de Managua Porque le dicen ¿Sabes qué? Nosotros Dicen las encuestas Y eso que En el 90 Las encuestas Decían que Ortega ganaba De calle A Doña Violeta La gente Encontró En Doña Violeta La persona Y la candidata Para poder salir De la dictadura Sandilista De aquel momento Y recuperar La paz Entonces le dicen Ortega y Murillo Ey, ey Le dicen los cubanos Esperate Esta señora De 80 años Y más Si nos Atrevemos A darles Un espacio Nos barren Nos barren Así que Ni siquiera Se te ocurra Pensar en esa posibilidad Cerra todos los espacios Que te digan Lo que te digan Que sos ladrón Que hiciste fraude Que una vez más Te quedaste en el poder Con trampa Lo que vos querrás No perdás el poder Eso es No perdás el poder Esa es la recomendación Al estilo de Thomas Borges Digan lo que digan Hagamos lo que tengamos que hacer Lo último que podemos aceptar Es perder el poder Así que Así está la cosa En Venezuela Por eso no están dejando Que se inscriban Nadie que signifique Real oposición O real posibilidad De que la gente Por ahí se vaya Para sacarlos del poder Ni que Usted se imagina Un candidato Que venga a la gente Y se desborde En votos Usted se imagina eso ¿Cómo lo van a detener? ¿Cómo van a justificar Esa participación De los Venezolanos De forma masiva En las En las urnas En los centros De votación En las juntas Receptoras de votos De Venezuela Eso es lo que no quieren hacer No quieren exponerse a eso Por esa razón No abren la posibilidad Antes de ir a la pausa En Rusia Siguen rindiendo Homenaje a las víctimas 140 Personas muertas Por el ataque terrorista De Miembros del Estado Islámico Putin se resiste A creer Que son ellos Porque a él le conviene Armarse una novela Y culpar a Ucrania De estos ataques Veamos esta nota De las cadenas internacionales Mientras unos homenajean A los muertos Otros esperan Para ayudar A los vivos Flores en la lluvia Que se acumulan En el Crocus City Hall Y la conciencia De que acaba de ocurrir El peor atentado De los últimos 20 años Algunos sobrevivientes Volvieron al lugar Caminaban y disparaban Sobre la marcha Eran 5 o 6 Simplemente caminaban Y disparaban así No disparaban hacia arriba No gritaban No decían Todo el mundo al suelo Os mataremos Simplemente caminaban Y disparaban a todo el mundo Metódicamente en silencio El silencio resonaba Y no podíamos entender Qué era Ni dónde era Oímos disparos Los disparos no cesaban Luego bajamos A una especie De planta baja A una habitación oscura Y solo vi la palabra Salida Brillando en la oscuridad Y no sabíamos Si correr o no ¿Quién está ahí En la oscuridad? ¿Qué hay en la oscuridad? Las primeras personas Corrieron La puerta se abrió Y vi que daba la calle Mi marido me agarró Y salimos al exterior Los demás Nos seguían Llegaron a un piso inferior Los disparos al azar Sobre un público De más de 6.000 personas Provocaron un alto número De víctimas Lo que generó Largas filas Para donar sangre A los que se debaten Entre la vida y la muerte Hasta ahora 460 de nuestros ciudadanos Han donado sangre En un esfuerzo conjunto Hay muchos que quieren donar sangre Y la cola continúa Con un acto terrorista Reivindicado por el Estado Islámico Rusia ha visto el retorno De un viejo enemigo Que parecía dormido En el Carmen En el Carmen Emitieron un comunicado Y la bandera media Azte en Nicaragua Hablando de neofascismo Y neonazismo Ay Dios mío Todo con caerle bien A su patrocinador El criminal Putin Que como les digo nuevamente No le conviene aceptar Que son los ISIS El Estado Islámico Los que se atribuyen Y el ataque son ellos Ah no Pero a él le conviene Que sea Ucrania Para atacar Ucrania Y para decir O justificar cualquier barbaridad Que haga en contra de Ucrania Increíble Increíble Vamos a la pausa comercial Amigos televidentes y oyentes Cuando volvamos Los comentarios De cierre las caricaturas Recuerden denunciar la corrupción En el observatorio Opta Observatorio Opta.com Ahí usted puede denunciar La corrupción La corrupción nos afecta a todos En todos los ámbitos Desde El maestro Que pide dinero Para Dinero O favores A veces Que puede ser hasta sexuales Para Aumentar la nota Y hacer pasar A los estudiantes La coima Al guardia sandinista En la calle La coima O el soborno Al poder judicial Las órdenes Para que las sentencias Sean en contra De los inocentes Y que los culpables Andan en las calles Todo eso es corrupción Hay que denunciarlo Y usted tiene la opción De hacerlo de manera Anónima En observatorio Opta.com Hágalo Y luche Desde su perspectiva Contra este mal Que está siempre Está afectando siempre Nuestras finanzas Y el desarrollo De nuestras naciones Vamos a la pausa comercial Y ya regresamos Hola Soy Porfirio Castillo El año pasado Nuestra oficina Entregó A un feliz ganador La camioneta Silverado Escogida Entre todos Nuestros clientes Y este año Amigos Le tenemos a usted Algo mejor Esta belleza De carro Una camioneta Mercedes-Benz Cero Mía 2024 Que puede ser tuya Acércate a nuestra oficina Para hacer los taxes Personales Y corporativos Donde nosotros Te vamos a conseguir El mejor reembolso O la mejor revolución Recuerda también Que podemos hacerte Los impuestos Si tú estás Fuera del estado Tenemos la tecnología Para hacer tus impuestos Si estás en Texas Alabama California O en cualquier parte De la nación americana Tenemos dos oficinas Donde tú puedes llegar A poner tu ticket Para este sorteo Únicamente por hacer Los impuestos Con nosotros Nos puedes visitar En la 1905 West 35 calles En Hialeah O en la 1085 Northwest 119 calle En Noro Miami Recuerda Con la familia Multiservices Todo es posible Hey tú ¿Eres correcto O corrupto? ¿Has denunciado A quienes se copian En los exámenes? ¿A tu amigo Que ha compartido Fotos comprometedoras De su novia Con sus amigos? ¿A la empresa Que está botando Desechos tóxicos Al medio ambiente? La corrupción Afecta el futuro Y el bienestar De la población Cuidemos el uso Correcto De nuestros impuestos La corrupción Nos afecta A todos Di no a la corrupción Denúnciala Observatorio Pro Transparencia Y Anticorrupción Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Acá estamos amigos Gracias por continuar con nosotros Recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Allá en Sweetwater Dental Clinic Está esperando Que usted Tenga su sonrisa Siempre sana Saludable Su sonrisa Que la pueda mostrar Orgullosamente Después de atender Cualquier problema Que tenga En su dentadura En Sweetwater Dental Clinic Está en la 105-00 West Flagler Recuerde también Que usted puede Marcar el 305-223-7766 Para hacer su Cita Apiñamiento de dientes Separación de dientes Extracción de piezas Con o sin porcelana Todo esto lo encuentra En los servicios De Sweetwater Dental Clinic En la 105-00 West Flagler Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Recuerde que usted Puede sumarse A la familia De los Patreons Y juntos Luchar Contra el muro O romper el muro Que la dictadura Ha puesto Buscando que haya Una censura total Y que nosotros No informemos A los nicaragüenses De lo que está pasando Allá en nuestra Querida y sufrida Nación Gracias por los que Se han hecho Se han hecho Patreons Y usted que se va a sumar A la familia De los Patreons Después de escuchar Este mensaje Y recuerde que Los me gusta No le cuesta nada Solamente es apretar El me gusta El dedito Con El pulgar para arriba Y ayudarnos A que más gente Le llegue El programa Porque La sugerencia Con los me gusta Es que Cuando alguien Busque información Sobre Nicaragua O relacionada Con Nicaragua Le aparezca como Propuesta Primera O entre las primeras El saborcito De estar informado Café con voz Aquí están Las caricaturas De este Lunes Arrancamos con Caco Nos regaló esta Vende patria Dice Caco Hoy ustedes Ustedes ven Como Putin Está poniendo Encima De nuestro Mapa Toda Su influencia Y esto a propósito De Convertir en Diplomáticos A los espías Que están Adiestrando A los guardias Sandinistas Tanto del ejército Sandinista Como de la guardia Que le sirve De guardaespaldas A los criminales Del Carmen Vamos con la caricatura De Manuel Guillén Hoy Nos regaló Esta La pesadilla De Super Bigote Corinita Y vean ustedes Al criminal Bigotudo Maduro Sudando De miedo Nervioso Verdad Porque no puede ver A Corina De ninguna manera Ni Corina Ni María Corina Machado Ni Corina Yoris No hay Corinita Que le pase Porque Tiene terror La pesadilla Del Super Bigote Y cerramos Con la caricatura De Pedro Javier Molina Hoy Fueron estos Sus trazos Dice El régimen ruso Que fue totalmente Incapaz de detectar Y neutralizar El ataque de ISIS En el mismito Moscú Será el que ahora Capacite a la policía En Nicaragua Le dice un ciudadano A otra Muchacha Que está ahí con él Y ella le responde Es decir Que como era de esperarse Con ellos Solo están seguros Los terroristas Si señor Bien De esta manera Amigos y amigas Hemos llegado Al final Del programa De este lunes Arrancando La semana mayor Semana Santa Les agradecemos Muchísimo Que nos hayan acompañado Y les recordamos Siempre Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados políticos Más de 120 En los calabozos De la dictadura Los 313 Que fuimos Desnacionalizados Los miles Que han salido De nuestro país Porque no hay presente Ni futuro Nuestras familias Y la mayoría De los nicaragüenses Vamos a seguir pidiendo Verdad Justicia Libertad Y democracia Cambio Cambio Y cambio Manténgase firme Y digno Y recuerde que no hay mañana Sin café Estás listo Entonces Disfruta de café Combo Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda el país Y el mundo Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos Estás listo Disfruta de café Combo A vos que protestaste En aquel momento Junto a todo un pueblo Quizás hasta lloraste De tanta impotencia Por todos los muertos Ahora pareciera Que ya nada Te molesta No tienes libertad Vives en represión Pero pasas en fiestas Hoy quiero recordarte Que tenemos presos Que son torturados Y miles emigrando Aunque en el trayecto Queden ahogados Será que la empatía No circula Por tu cuerpo Yo te pregunto algo Y quiero que seas honesto Y si fuera tu hijo Y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron Ya no te doliera Ya estaría olvidado Y si fuera tu hijo O quizás Algún pariente Ya que se entendería No creo que una madre Te abrió y siente A vos que has apoyado A esta dictadura Tengo bien presente Que si habrá justicia Por todos los daños Por todas las muertes Y no habrá tal excusa De que fuiste obligado Forjaste en tu historia El camino equivocado Hoy quiero recordarte Que aún tenemos madre Llorando a sus hijos Los asesinaron Por pensar distinto Sin ningún motivo Será que la empatía Ya no circula Por tu cuerpo Hoy te pregunto algo Y quiero que seas honesto Y si fuera tu hijo Y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron Ya no te doliera Ya estaría olvidado Y si fuera tu hijo O quizás Algún pariente Tal vez entendería Lo que una madre De que una madre Te abrió y siente Y si fuera tu hijo Y si fuera tu hermano Aquel que asesinaron Ya no te lo diera Ya estaría olvidado Y si fuera tu hijo O quizás Algún pariente Tal vez entenderías Lo que una madre Te abrió y siente Quemaron indio maíz Y no te molestó el humo Golpearon a los ancianos Pero ninguno era tu abuelo Mataron y secuestraron jóvenes Y tu argumento es Que vos no te metes en política De la insurrección cívica del pueblo No sé qué es lo que más nos destruye Si el dictador y asesino de Ortega O tu falta de empatía Son de abril Son de abril